Bueno, pues venimos a presentar una nueva iniciativa que Ecovidrio junto con el Ayuntamiento de Forahora va a poner en marcha en la ciudad con estos contenedores, donde vamos a poner en valor no solamente la literatura con motivo del Día del Libro, sino también el reciclaje en una ciudad tan comprometida con el medio ambiente. Entonces yo creo que es una iniciativa muy importante para la ciudad, agradecer a Ecovidrio que nos ha tenido en cuenta, son numerosas ya las actuaciones que ha habido en esta dirección, por ejemplo, con respecto al día 8 de marzo, con respecto a la lucha contra el cáncer. Cada vez venimos colaborando en iniciativas que conciencien a la ciudad y sobre todo, bueno, pues nos hagan también hacer un trabajo en favor del medio ambiente.